con el huracán Ian, o ay, ¿cómo se llama? Ian, 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 Ian está entrando por los lados ya de la Florida, está entrando por los lados de Cuba y así sucesivamente, y queremos saber, Redictor, Henry Gruyón, ¿qué va a pasar y qué está pasando? Adelante. Bueno, gracias, hermano. Ahora mismo el estado de la Florida está completamente en un estado de emergencia declarado por el gobernador de Santes, pero ya él declaró eso del viernes pasado, para darles tiempo. También el presidente de Estados Unidos lo declaró, y cuando dicen un estado de emergencia es para que vengan fondos y FEMA puede trabajar fuertemente. Ahora mismo vemos que desde esta noche el huracán se está convirtiendo ahora en un huracán categoría 1. Cuando ya pase del sur al norte de Cuba, comienza a coger fuerza en las aguas calientes y se va a convertir bien rápido, de una categoría 1, 2 y hasta 4 va a llegar, cuando ya llegue el miércoles de madrugada y ya para el jueves también. Vemos que va a pasar la ciudad de Fort Myers y después la ciudad de Tampa. No se sabe que el ojo lo están monitorando, si ese ojo va a pasar completamente o va a estar desviado, pero como quiera, es peligroso. Están esperando de 5.7 pulgadas de lluvia para la área de Tampa y centro de Florida. Esto es una... En México, nunca, pero tú has visto esto, dos días, tres días corridos, un torremoto sobre otro, sobre otro. En México, yo no sé lo que está pasando, Dios tiene que estar con ellos, porque esto es fuerte. Yo creo que sí, van a seguir y tanto como California que... ¡Suscríbete al canal!